¿Y cómo es ganar para ti? Reivindicar el cuarto poder. Reivindicar el periodismo como una profesión honrosa. Una emisión nocturna que informa sobre un debate digno de una gran nación. Civismo, respeto y un regreso a lo que importa. La muerte de la malicia, la muerte del cotilleo. Decir la verdad a los estúpidos sin un objetivo demográfico. Un lugar donde todos estemos juntos. Llegamos a un momento clave. Quiero que lo sepas. Va a haber un extraordinario debate. ¿El gobierno es un instrumento del bien o es el sálvese quien pueda? ¿Hay algo más grande a lo que poder aspirar o el egoísmo es nuestro estado natural? Tú y yo tenemos la ocasión de estar entre los pocos que pueden plantear ese debate. Eso es... es... ¿Quihotesco?